Mami que vamos a hacer, eh, esta noche vamos a romper, eh, yo estoy puesto pa' usted, eh, cógelo y si. Que llame la policía, esta noche mami segurito va a ser mía, el chino y el chico y tanto en magabundería, y no le pare mami vamos a hacerle una avería. Que llame la policía, hoy amanecemos rullando hasta el otro día, con estas bolletas me saqué la lotería, y tú eres ni a la mala por si tú no lo sabías. Cógelo y si, cógelo y si mami, 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 cógelo y si, cógelo y si mami, 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 cógelo y si. Tranquila, fiera, yo te doy como tú quieras, bregamos para el poste debajo de la escalera, y espera, que esta noche el negro te ejecuta, y cógelo despacio, negro, no te ponga bruta. Soy yo, el chamaquito que tu boca besó, tu corazón robó, y rápido te putró, así que dile a tu país, a tu madre lo que hay, que negro tú y yo soy yo. Soy yo, el chamaquito que tu boca besó, tu corazón robó, y rápido te putró, así que dile a tu país, a tu madre lo que hay, que negro tú y yo soy yo. Soy yo, que llame la policía, esta noche mami, segurito va a ser mía, el tino y el tibu y llamo en magabundería, y no le pare mami, vamos a hacerle una vería. Mami, no quiero mediante, cógelo y si ponme todo eso aquí adelante, que esta noche es palogante. Yo soy tu chulo y quiero que tu seas mi amante, esta noche de juitero, no te pongas bruta mami, no me pongas perro, vete lo tuyo mami, es lo que yo quiero. Tú estás fría, tú estás bajo cero, pero, vamos a hacer lo que se entere el mundo entero. Que llame la policía, esta noche mami, segurito va a ser mía, el tino y el tibu y llamo en magabundería, y no le pare mami, vamos a hacerle una vería. Que llame la policía, hoy amanecemos, no te pongas bruta mami, segurito va a ser mía, el tino y el tibu y llamo en magabundería, y no le pare mami, vamos a hacerle una vería. Que llame la policía, hoy amanecemos, no te acata el otro día, con esta molleta me saqué la lotería, y tú eres de la mala porque tú no lo sabías. Coge lo easy, coge lo easy, mami, 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 ma coge lo easy. Coge lo easy, coge lo easy, mami, 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 ma coge lo easy. Yo, coge lo easy, que tú te salvas, y no le pare mami, me rompiste el traje, yo, este es el tibu y easy, 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 ma, chino en sí, yo. Coge lo easy, mami, me rompiste el traje, yo, este es el tibu y llamo, yo, este es el tibu y estoy,ית, ya, y en el role, tu vale mami, 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 te kontalpiste el contrario. Gracias por ver el video.